Comprendiendo los requisitos para el diseño de una solución de software Requisitos En el área del desarrollo de software, desde hace varios años se viene dando una discusión muy fuerte sobre el adecuado uso de las palabras, requerimiento y requisito Sin embargo, en muchas ocasiones utilizamos el diccionario como una autoridad para resolver dudas sobre los correctos significados de las palabras De acuerdo con la RAE, estas son las definiciones de las dos palabras Requerimiento, acción y efecto de requerir Requisito, circunstancia o condición necesaria para algo Muchas veces se habla de requerimientos en vez de requisitos Esto se debe a una mala traducción del inglés La palabra requirement debe ser traducida como requisito mientras que requerimiento se traduce al inglés como request Las principales dificultades que se presentan en el proceso de recolección de requisitos son No reflejan las necesidades reales de los clientes Son inconsistentes o incompletos Realizar cambios sobre los requisitos ya definidos es muy costoso Pueden existir malentendidos entre los stakeholders y los ingenieros de software Imprecisión de los requisitos, lo cual provoca que sean interpretados de diferentes formas por los stakeholders Frecuentemente no está clara la frontera entre requisitos y diseño Para poder solucionar estos problemas surge la ingeniería de requisitos A la cual, Somerbike 2005 define como el proceso de establecer los servicios que el cliente requiere de un sistema y los límites bajo los cuales opera y se desarrolla La ingeniería de requisitos es la primera fase del ciclo de vida del software En la que se producen especificaciones a partir de ideas informales por parte de los stakeholders Verificación y validación de requisitos Los requisitos son fundamentales para el éxito del producto final Se debe enfocar en el problema, es decir, definir qué es lo que se desea construir y asegurar que es necesario para satisfacer las necesidades del usuario Aunque las pruebas del software no se ejecutan durante el desarrollo La realización de pruebas conceptuales ayudará a descubrir la existencia de requisitos defectuosos, sin claridad o incompletos Por lo cual es aconsejable que de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los requisitos Estos sean verificados para comprobar si cumplen las condiciones o especificaciones de la actividad de desarrollo de los requisitos Cuando se identifican los requisitos y se tiene la aceptación del usuario Se asegura que se satisfacen las necesidades del usuario La verificación de requisitos representa el punto de vista del equipo de desarrollo Asegurando que el software satisface los requisitos especificados Mientras que la validación de requisitos está preocupada por el punto de vista del cliente Asegurando que las necesidades del cliente se cumplan Tipos de requisitos Estos requisitos se pueden clasificar en funcionales y no funcionales Requisitos funcionales Describen las funciones que el software debe ejecutar A veces se conoce como capacidades SWIFT BOC 2004 A los requisitos funcionales se les puede dividir en De usuario Los requerimientos de usuario según Summer by 2005 Son declaraciones en lenguaje natural y en diagramas De los servicios que se espera que el sistema provea Y de las restricciones bajo las cuales se debe operar Del sistema Establecen con detalle los servicios y restricciones del sistema El documento de requisitos del sistema Algunas veces denominado especificación funcional Debe ser preciso Summer by 2005 Requisitos no funcionales Estos requisitos incluyen áreas tales como el rendimiento El diseño y las limitaciones de la aplicación En SWIFT BOC 2004 2.2 Se los define como los que actúan para limitar la solución Se los conoce como restricciones o requisitos de calidad Además, los requisitos no funcionales Pueden estar relacionados con propiedades emergentes del sistema Describen restricciones externas del sistema Definen las cualidades globales que el sistema ha de exhibir Y son más críticos que los requisitos funcionales Los requisitos no funcionales son propiedades que el producto debe tener Lo que no puede ser evidente al usuario Incluyendo atributos de calidad, coacciones e interfaces externos God's Dinner 2005 Requisitos de producto Estos especifican el comportamiento del producto Requisitos de organización Se derivan de las políticas y procedimientos existentes en la organización del cliente y la del desarrollador Requisitos externos Son los requisitos que derivan de los factores externos al sistema Y de su proceso de desarrollo Incluyen requisitos de interoperabilidad Que definen la manera en que el sistema interactúa con los otros sistemas de la organización Niveles de procedencia de los requisitos Requisitos de negocio ¿Por qué se está realizando el proyecto? Son las declaraciones de la empresa para justificar la ejecución del proyecto Incluye una visión del producto de software impulsado por los objetivos del negocio Requisitos de usuario Lo que los usuarios podrían hacer con el producto Se describen las tareas que los usuarios necesitan llevar a cabo con el software Y las características de calidad necesarias del software Requisitos de software Lo que los desarrolladores necesitan construir Son las descripciones detalladas de todos los requisitos funcionales y no funcionales Que el software debe cumplir para satisfacer las necesidades del negocio y del usuario Sin salirse de los límites del diseño e implementación Formas de documentar los requisitos Hay varias formas de documentar los requisitos En formato de texto En formato de diagrama de árbol En formato de modelo Realizar una recolección y documentación de los requisitos de alta calidad Es fundamental para el desarrollo de productos de software con éxito Para asegurarse de que están construyendo los requisitos eficazmente Se deben asegurar las siguientes características Características de requisitos individuales Completo Un requisito está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción Es decir, proporciona la información suficiente para su comprensión Correcto Cada requisito debe describir con exactitud la funcionalidad para ser construida Claro, puede ser entendido de la misma manera por todas las partes interesadas Con un mínimo de explicación complementaria Gottsdiner 2005 Factible Debe ser posible poner en práctica cada requerimiento Dentro de las capacidades conocidas Y las limitaciones del sistema en su entorno de operaciones Cada 2003 Necesario Un requisito es necesario si cuando se prescinde el mismo Provoca una deficiencia en el sistema a construir Además, cuando sus características físicas o factor de calidad No pueden ser reemplazadas por otras capacidades del producto Priorización Dentro del conjunto de requisitos Alguno de ellos debe ser más importante que los otros En este proceso deben intervenir los stakeholders Sin ambigüedades Un requisito no tiene ambigüedades cuando se lo puede interpretar de una sola forma Y por lo tanto, el lenguaje usado en su definición no causa confusiones al lector Verificable Un requisito es verificable cuando puede ser cuantificado de manera Que se pueden utilizar los métodos de verificación, dispección, análisis, demostración o pruebas Características de especificaciones Completo Ningún requisito o información necesaria deberían estar ausentes Sin embargo, los requisitos que faltan son difíciles de detectar porque no están descritos Consistente Los requisitos de conformidad no entren en conflicto con otros requisitos del mismo tipo O con requisitos de mayor nivel de negocios Sistema o necesidades de los usuarios Wiggers 2003 Modificable Debe ser capaz de revisar en el SRS por sus siglas en inglés o ERS por sus siglas en español Que significan especificaciones de requisitos de software Cuando sea necesario y para mantener un historial de los cambios realizados de acuerdo a cada necesidad surgida Cada requisito debe aparecer solo una vez en el SRS Trazable El requisito de trazabilidad puede estar vinculado a su origen hacia atrás y hacia adelante A los elementos de diseño y código fuente que aplicaría a uno de los casos de prueba que verifique la aplicación como correcta Ingeniería de requisitos La ingeniería de requisitos es una disciplina dentro de los sistemas y de la ingeniería de software Que abarca todas las actividades y resultados asociados a definir un producto de las necesidades Es una de las mejores formas de desarrollar requisitos de excelencia La ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades para descubrir, documentar y mantener los requisitos La ingeniería de requisitos no es solo un proceso técnico Debido a que los requisitos del sistema están influenciados por las preferencias, prejuicios de los usuarios, aspectos políticos y legales de la organización Es decir, proporciona un mecanismo apropiado para entender las necesidades del cliente Evaluar la factibilidad de las mismas Ofrecer una solución acertada y finalmente especificar esta solución sin ambigüedades Desarrollo de requisitos En el proceso de desarrollo de requisitos, las actividades que se deben ejecutar son Elicitación También se la conoce como descubrimiento de requisitos Esta fase consiste en identificar las partes interesadas, la documentación y las fuentes externas de información sobre los requisitos Y solicitar los requisitos de esas fuentes Gottesdiner 2009 Análisis Proceso mediante el cual obtiene una comprensión precisa de los requisitos Se analizan las necesidades identificadas por parte de los stakeholders De tal forma que se obtiene el documento de definición de requisitos validado El análisis de requisitos comprende las siguientes actividades Analizar los requisitos funcionales recolectados Agrupar los requisitos funcionales recolectados y clasificarlos De la clasificación de los requisitos determinar los que no son necesarios, son incompatibles entre sí, no son completos, no son factibles y los que están repetidos Aprobar la lista tentativa de requisitos funcionales definitivos por parte de los usuarios expertos en el dominio de la aplicación Estructurar el contenido de documentos de definición de requisitos Elaborar el documento de definición de requisitos con el listado de los requisitos funcionales El cual debe estar aprobado por parte de los stakeholders Especificación Se refiere a la producción de un documento a su equivalente electrónico Que puede estar sistemáticamente repasado, evaluado y aprobado IEE Computer Society 2004 La especificación de requisitos se refiere a Diferenciar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales Identificar los atributos de calidad, requisitos importantes y restricciones Y verificar que los requisitos documentados sean completos y no sean ambiguos Gottesdiner 2009-17 En esta fase se elaboran tres tipos de documentos Documento de definición del sistema Define los requisitos del sistema de alto nivel desde las perspectivas del dominio Además, se incluye información de fondo sobre los objetivos del sistema Su ambiente, declaración de limitaciones y los requisitos no funcionales Documento de requisitos del sistema En este documento se manifiesta lo que requieren los desarrolladores del sistema Además, se incluyen los requerimientos del usuario para el sistema Como una especificación detallada de los requerimientos del sistema Documento de requisitos de software Contiene una descripción completa de las necesidades y funcionalidades del sistema que se va a desarrollar Además, determina el alcance del sistema y la forma en la que se revisará las funciones Definiendo los requerimientos funcionales y los no funcionales Validación de los requisitos Los requisitos deben ser validados para asegurarse que el equipo de desarrollo de software Haya entendido los requisitos Además, se verifica que los documentos de los requisitos contempla estándares Es comprensible, constante y finito El proceso de validación implica las siguientes tareas Revisiones de requisitos Prototipado Validación del modelo Pruebas de aceptación Verificación de validez Verificación de consistencia De integridad Realismo Verificabilidad Gestión de requisitos La gestión y administración de requisitos se definió para sistemas grandes y cambiantes Debido a que durante el proceso del software La comprensión del problema por el desarrollador está cambiando constantemente Y estos cambios retroalimentan a los requisitos Somerval 2005 La gestión de requisitos es un conjunto de actividades que ayudan al equipo de desarrollo A identificar, controlar y seguir los requisitos y los cambios en cualquier momento Establecer una línea base Se establece una línea de base mediante la documentación del estado actual de las necesidades A un punto en el tiempo Para usar como punto de partida La línea de base muestra una serie de requisitos con los atributos de estado acordados en un punto determinado en el tiempo Y captura atributos importantes acerca de los requisitos El desarrollo de una línea base crea una referencia a utilizar para realizar un seguimiento de las necesidades que evolucionan con el tiempo Control de cambios Se deben establecer mecanismos y políticas para reconocer, evaluar y decidir cómo integrar las nuevas necesidades E ir evolucionando hacia una línea de base de las necesidades existentes Seguimiento de requisitos Mediante la identificación y documentación de cómo los requisitos están relacionados de forma lógica Y de los tipos de estos requisitos La trazabilidad de los requisitos le permite identificar la forma en el que los requisitos se relacionan con las metas y objetivos de negocio Y cuáles son los entregables del desarrollo futuro Stakeholders interesados Los interesados, o su equivalente en inglés, stakeholders Son personas u organizaciones que tienen influencia directa, indirecta O se ven influenciados por un proceso de software Muchos autores en los mismos proyectos de desarrollo Utilizan el término en inglés, stakeholders Los interesados, más representativos y más fáciles de identificar son los clientes, usuarios finales y desarrolladores Sin embargo, existen otros que se relacionan con el proyecto como son Auditores, accionistas, proveedores, directivos, administradores, etc.